a partir de este momento. Gracias. Antes de cerrar, quiero contestar a la candidata comunera de Unión por la Patria. Sabemos que están a favor de los privilegios. Nosotros de la izquierda siempre luchamos contra los privilegios de los funcionarios públicos, pero claro, ustedes no, por eso tienen que pagar muchas fiestas y yates, ¿no? Entonces entiendo. Nosotros lo que queremos es que todo funcionario público cobre como una directora de escuela. De esa manera van a empezar a subir evidentemente los sueldos de las directoras y de las maestras. Mis compañeras que no llegan a fin de mes, no solo por cómo el Frente, cómo el PRO ajusta su salario, sino también cómo lo hace el Gobierno Nacional. Mis conclusiones son, vecino o vecina, es obvio quién está a favor de la participación y quiénes se llenan la boca hablando de participación mientras reivindican genocidas, mientras son cómplices en la comuna del vaciamiento, mientras, por ejemplo, el PRO ha vaciado la comuna todos estos años. Desde el Frente de Izquierda Unidad siempre apoyamos estas organizaciones. Y ahora finalmente Daniela Romero tiene un minuto para su cierre.